La seguridad que será desplegada durante la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2022, edición 61, ya está coordinada bajo los protocolos respectivos. Según dijo el presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, Stuart Rodríguez, se redoblará la presencia de los agentes especialistas de la Policía Nacional Civil. Estamos muy contentos, el director de la Policía y el ministro de Gobernación nos han apoyado muchísimo, nos van a mandar el doble de policía, el doble de grill para cuidar a la caravana. Eso es importantísimo decirlo, agradecerlo, vamos a tener más protección, vamos a tener más lobos cuidándonos en el camino. También, Provial apoyará durante las diferentes rutas para evitar algún inconveniente de tránsito. Esta semana acabamos de hablar con las autoridades de Provial para que nos den el doble de patrullas para ir abriendo, para ir coordinando. La 61 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2022 cada vez está más cerca. No te pierdas la transmisión especial que Diario de Centroamérica tendrá en su cuenta oficial de Facebook del 23 de octubre al 1 de noviembre. La Vuelta está por desea. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. La Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2022 La Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2022 La Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2022